Bu-tul-e, bu-tul-e, ya por no ver a bu-tul-e, na guayete. Bu-tul-e, bu-tul-e, ya por no ver a bu-tul-e, na guayete. Vaya mone bebe, cu-lo-lo, si ya mone. Vaya mone bebe, cu-lo-lo, si ya mone. Vaya mone bebe, cu-lo-lo, si ya mone. Bu-tul-e, bu-tul-e, ya por no ver a bu-tul. Bu-tul-e, bu-tul-e, ya por no ver a bu-tul-e, na guayete. Bu-tul-e, bu-tul-e, ya por no ver a bu-tul. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!